Hoy en Gearbox venimos a vivir uno de los eventos más lujosos y exclusivos del país. Bienvenidos a Autovelo Madrid. Autovelo se ha consolidado como el evento en el que tienes que estar si formas parte de la Jet Set, si te gusta la buena vida, si ahorras para comprar coches de lujo o relojes de colección. Vamos, lo que seríamos nosotros con una cuenta bancaria donde lo que sobrasen fuesen los ceros. One day this all will change. Desde 2008 se ha conseguido consolidar como el concurso de elegancia más importante de la capital y también de toda España, ofreciendo un evento donde todos venimos con un mismo fin, compartir nuestra pasión por los coches de colección. Aunque los coches de colección no tienen por qué ser siempre caros, a veces es una cuestión más de estilo, de glamour. Y si tu cuenta corriente todavía no es muy bollante, tienes propuestas tan curiosas como esta, el Minimoke a la española y eléctrico. Con todos vosotros, el Cuatro Vientos, una propuesta neorretro inspirada en el mítico Minimoke y sí, es 100% eléctrico. El Minimoke se creó como un vehículo para el ejército y es que se buscaba un vehículo ligero que pudiese superar cualquier terreno. Sin embargo, no acaba de cuajar y Morris lo que hizo fue convertirlo en un coche playero muy al estilo del Citroën Meari. Si estás pensando en tener un coche para ir de vacaciones a la playa con estilo, sin contaminar y muy llamativo, el Cuatro Vientos es una buena opción. Pero como aquí ni hay playa ni se le espera, yo sigo paseando entre estas maravillas. Y es que sobre el césped pudimos ver joyas de lo más interesantes. Destacaba la pareja formada por el mítico Bugatti EB110 y su evolución moderna. El salvaje Bugatti 110i, de 1.600 caballos y del que solo se van a fabricar 10 unidades por más de 8 millones de euros cada una. También pudimos disfrutar de coches modernos únicos como el Ferrari 812 Competizione, el Maserati MC20 Cielo, o el Lotus 311. También clásicos de altura como el Ferrari 275 GTB, una selección de vehículos deportivos de todo tipo y condición, y también una fantástica recopilación de Volkswagen Golf para celebrar el 50 aniversario del modelo. Un evento que sigue siendo una referencia si te gustan los coches y que en esta edición volvió a poner sobre el verde alguno de los vehículos más exclusivos que duermen en los garajes de la capital. ¡Nos vemos el año que viene!